Al recibir una información al interno, donde me manifestaba que en este caso la pareja sentimental de la señora Nelly Soto Acuña, sugerente de abastecimiento, tenía en este caso un orden de servicio. ¿A qué se refiere el señor? En este caso me refiero al señor Juan Rodríguez Minaya, que viene a ser en este caso la pareja sentimental de la sugerente de abastecimiento, ha cobrado el monto de 23.600 soles. Sí, esto es el expediente que me envían en relación en este caso al informe que yo solicito. Pero mire, el importe que se gira es por la prestación de servicios de un consultor, asesoría en contrataciones, para la revisión de procesos de selección convocados por la Municipalidad Provincial de Guaraz en el último trimestre. De la sugerencia de abastecimiento, ¿no? Como ustedes pueden ver, es 23.600 soles que se le ha hecho el pago, en este caso a Juan Rodríguez Minaya. Y como le manifiesto, yo recién he recibido esta información, voy a revisarlo, pero obviamente que hay un tema ético. En este caso, la señora Nelly Soto Acuña es la sugerente de abastecimiento, ¿no? Y no puede ser posible que su conviviente, su pareja, tenga este contrato, ¿no? O sea, obviamente acá hay un tema ético. Yo voy a revisar toda esta información, voy a corroborar para ver si efectivamente también este señor ha cumplido, ¿no? Como con su rol de fiscalizador, pero por lo que rápidamente he podido revisar su FAI, ¿no? Su currículum VITE. Este señor es bachiller en Ingeniería Civil, ¿sí? Tiene algunos cursos en lo que es contrataciones. Y bueno, como les manifiesto, ¿no? Recién estamos... O sea, solamente sería una falta ética, nada más. Entonces, obviamente que a la fecha sí, pero, como les manifiesto, ¿no? Acá hay mucho que revisar. Voy a corroborar que efectivamente no pasa de un tema ético, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Correcto. Pero este sería un argumento más para poder seguir solicitando su remoción del cargo. Obviamente, ¿no? Un principio básico, ¿no? De lo que es un funcionario público es la probidad. Tiene que ser una persona proba, idónea. Y aquí, de verdad, yo veo que se está faltando a eso, ¿no? Porque en ejercicio de sus funciones, la señora Nelly todavía sigue siendo la sugerente de abastecimiento. Y ojo, podría ser que este señor también tenga otras consultorías aquí en la municipalidad. Ojo, porque eso es lo que no recién voy a corroborar porque también estoy solicitando esa información. Entonces, obviamente que acá hay mucho pan por rebanar y vamos a estar haciendo el seguimiento respecto.